Tiene la palabra el diputado por la provincia de Santa Fe, Enrique Esteves. Gracias, señor Presidente. La verdad es que tenía la expectativa, ahora me doy cuenta que ingenua, de que íbamos a poder debatir en este recinto, después de 37 años de democracia, una reforma al sistema previsional que no significara un ajuste para nuestros jubilados y nuestras jubiladas. Pero como no podía ser de otra manera, evidentemente, vengo a este recinto a escuchar, por parte del oficialismo, que este proyecto viene a garantizar la distribución de la riqueza que esperemos y que ya vamos a ver a fin de año, que confiemos en el oficialismo porque vamos a ver a fin de año que los haberes de los jubilados van a ganar la inflación. Yo creo, señor Presidente, que esto es muy... Primero, no sé por qué no eliminan entonces el tope. Y segundo, creo que es algo muy parecido a ese eslogan de campaña del otro extremo de la grieta, del pobreza cero. Y yo me pregunto, señor Presidente, si es que creen que la gente come vidrio o que no tiene memoria y que todos los días se levanta olvidándose de lo que discutimos en esta Cámara. Porque en este mismo recinto, muchos diputados y diputadas que hoy se suman a los relatos de turno, hace algunos años atrás acompañaron también en el 2017 la reforma que planteó el expresidente Macri. Entonces, esta realidad, señor Presidente, no se modifica con discursos, no se modifican con relatos que ya nada tienen que ver con la realidad, que ya son ciencia ficción. Y estos relatos se dan en el marco de un país que tiene el 50% de sus compatriotas por debajo de la línea de pobreza. Yo me pregunto, ¿a dónde vamos como sociedad? Yo me pregunto por qué volvemos una y otra vez a discutir fórmulas como si las fórmulas fueran a resolver el problema de un sistema previsional que no va más y que no lo van a poder resolver. Gobierne quien gobierne si no discuten y no convocan a un debate de fondo donde podamos acordar de dónde partimos, donde podamos hacernos cargo de la realidad porque para eso nos vota la gente. Hacerse cargo no es dar aumentos por decreto. Hacerse cargo de gobernar este país es algo lamentablemente muchísimo más complejo. Mire, Presidente, esta es una nueva oportunidad perdida y estamos discutiendo la fórmula que es la punta del iceberg, que no lo vamos a resolver y es una nueva oportunidad perdida porque no discutimos lo que está abajo del iceberg, que ningún gobierno lo va a poder resolver por sí mismo. Es imposible no acordarse de esta jubilada que me quedó, yo era muy chico, yo nací en el 83, Presidente, Norma Plá, que venía todos los miércoles a la puerta de este Congreso a reclamar por una jubilación mínima con sus compañeros y compañeras en aquellos años. Mire, yo sinceramente creo y espero que mi generación sea la que pare la pelota. La que pare la pelota porque la gente, vuelvo a repetir, no come vidrio. Y cuando ve lo que pasa dentro de este Congreso, después nos asombramos porque un milley puede juntar votos, pero en vez de preocuparse la clase política por ese milley, le salen a competir a mi ley diciendo barbaridades desde los dos extremos de la grieta, muy similares a las de mi ley. Esto no tiene retorno, Presidente. No hay una sociedad viable con este tipo de hipocresía. Por eso desde el socialismo no vamos a acompañar este proyecto y por eso desde el socialismo volvemos a promover y a plantear una vez más que se haga por ley un consejo económico, social y político en este país que nos permita concretar acuerdos para salir de esta enorme crisis en la que estamos. Porque lo de Norma Pla no fue hace 10 años, lo de Norma Pla fue hace 30 años y cada vez que se discute el tema de los jubilados en este Congreso es para ajustarlos. Búsquese la justificación que se busque, búsquese la excusa que se busque, pero esa es la realidad. Por eso, señor Presidente, esperemos sinceramente que podamos concretar los acuerdos necesarios para encontrar una solución de fondo a la estructura económica de este país que evidentemente ya no da más. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Esteves.